El tema tiene que ver con las perayotas yagwat que vienen ahora, ¿está bien? Empezamos a ser de Barín, leímos de Barín y a este yagwat leímos Baet Hanan. El yagwat que viene, viene Eke. Son tres perayotas muy fuertes de contenido. Bien, pero sin exagerar, esta es la, es como la perayotas de toda la Torah, Baet Hanan, la que leímos de Yagwat. Es la perayotas que tiene más contenido, o sea, todas las perayotas tienen algo en especial, todas, de la Torah, todas las palabras de ayer. Pero no hay una perayotas que tenga tantos temas importantes juntos, ¿está bien? Como que en esta perayotas está concentrada y temas fuertes. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Una vez lo hicimos a un año o dos años, vamos a profundizar más. Lo que tienen las dos opciones es casi toda la perayotas, ¿está bien? Está todo en hebreo, de los dos lados. Subrayamos los puntos más importantes. Y vamos a ir viendo, punto por punto, el objetivo del Shibur es, no es que vamos a tocar un tema solo y lo vamos a desarrollar hasta el final y llegar, como normalmente hacemos, ¿no? Sino es pasear por toda la perayotas y ver qué temas importantes tiene la perayotas. O sea, así como relámpagos, pero de temas, de ideas, ideas muy fuertes, ideas importantes del judaí. O sea, no es una misa más lo que está tratando acá. Es como una perayotas de mucho musal. Si no es la perayotas de más musal de la verdad, a mí me parece va de Hanan. ¿Está bien? En el sentido de que tiene mucho contenido. Entonces vamos a empezar y vamos a dar todos los temas con actualidad. Vamos a empezar en la hojita. ¿Ves qué tiene? Dice uno, aquí abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Tiene la hojita que tiene el número uno? En esa hojita empiezo. Son dos. ¿Está bien? Hay un lado del uno al once y otro del doce al diecisiete. No sé si vamos a abarcar todo hoy porque tiene muchos temas importantes. Van a ver, es una clase con contenido y dinámica. ¿Está bien? Porque son temas y los ahorramos. Empecemos en el número uno. ¿Cómo empieza la perayotas de Hanan? ¿Se acuerdan? Moshe Rabendu pidiendo a Kadosh Baruj Hu entrar en la tierra de Israel. Ya es importante. Moshe, que Dios lo postigó, le dijo no vas a entrar. Moshe está pidiendo. ¿Y qué le dice ahí? Vamos a ver lo que dice. Estoy arriba a la izquierda. Leo en el primer lenguaje. ¿Tiene? Arriba. Le pide a Moshe a Kadosh Baruj Hu. E verana, que es la abor, pasar. E verana, por favor Dios, déjame pasar, veré, para que vea, es Aretz Atová. ¿Qué es Aretz Atová? La buena tierra. ¿Cuál es Aretz Atová? ¿Cuál es Aretz Atová? Israel. No hay otra tierra en el mundo que se llame Eretz Atová. Así que con el callejón estamos en Eretz Atová. No todo el mundo está en Eretz Atová. En todo el Tanakh siempre que dice Eretz Atová se refiere a Eretz Israel. O sea, Dios le está dando un título a esta tierra. La tierra buena. Esta es la tierra buena. Ah, pero el problema está bien, está bien, lo mismo. Pero esta es la tierra que Dios eligió como Eretz Atová. Se compara con el Ganéven. ¿Se acuerdan? Hay un basur que dice que compara, que era como Gavén Miquel con su forma morá. Es la parte... O sea, Israel es el Ganéven, en ese sentido simbólico. ¿Está bien? No estoy hablando geográficamente. Eretz Atová. Primer punto que aprendimos, Israel se llama Eretz Atová. Ayer veé ver a Yardén, que está del otro lado del Yardén. Como ya estaba de este lado, con todo, en el desierto. Quieren pasar. Ahora, ¿qué incluye Eretz Atová? ¿Qué incluye la tierra de Israel? Aar Atov. ¿Qué es Aar Atov? Los montes, la parte más montañosa, ¿está bien? Atov, también lo llamo como Eretz Atová. Los montes Atov, esta es la tierra buena. Acer, ¿y qué palabra viene ahora? Presta atención. Ve a Lebanón. ¿Oye? ¿Lebanón? ¿De qué está hablando? Me suena, hoy en día, ¿no? ¡El Líbano! El Líbano está dividido en la tierra de Israel. Y dice, ¿qué es Eretz Atová? Es toda esta Eretz Atová, toda la parte montañosa, hasta, digamos, a la parte, hasta Bargeo, hasta el Líbano. ¡De la Lebanón! El Líbano. O sea, ¿qué es el Líbano nuestro? En otra palabra que aprendemos de aquí, que el Líbano pertenece a la tierra de Israel. ¿Verdad? O sea, el Líbano es parte de los límites. Es parte de las límites de la tierra de Israel. Pero hoy en día, cuando lo tengamos, es otro tema. Pero a ver, como siempre se... ¡Ay, esto! ¡Está bien! ¡A Lebanón! ¡Justo, bien y perfecto! ¿Verdad, ese hermano? O sea, en verdad, el Líbano pertenece a la tierra de Israel. Bueno, más allá, no tiene que ver con política. Nada más quise mostrarles de dónde se aprende. ¿Está bien? No, vamos a tener la tierra. Eretz Atová. Eso es la tierra de Israel. Arató y Lebanón. Muy bien. Este primer concepto que aprendimos, que Israel es una tierra buena, y que el Líbano, en verdad, es parte de la tierra de Israel. Segundo concepto. Pasú, Alef, Bajo. Usted siempre viene en el número 1 o 2. El 2, ahora. Dice en el número 2. De acá a Israel, Shomea, Shema'el a Kukimera Mishpatim. Escucha los preceptos y las leyes. A Shema'el a Kukimera Mishpatim. Que yo conseño. Voy a esa palabra. ¿Qué es Birishtem? Yerushah. Yerushah es... Tiene que ver con conquistar. Heredar. Para heredar. Conquistar y heredar la tierra. Dice el Paso así. Cuídense de cumplir todas las mitzvot para que puedas venir y heredar la tierra de Israel. Otro concepto importante. ¿Qué nos da mérito para que conquistemos la tierra de Israel? Cuidar los preceptos. Cuidar todos los preceptos. ¿Vos querés una fórmula que la Torah te asegura? La Torah te asegura. Que si Abisrael va en el camino de la Torah y la Bisbos. ¿Quién asegura que va a conquistar la tierra de Israel? ¿Pero qué ha aprendido de aquí? Si no. Si no. No sé. Ah. Pero él dijo que si no, no. Pero él dice que si no, no. No dice que si no, no. Dice. Si este requisito está, tenés asegurada la tierra de Israel. Si este requisito no está, no dijo que no. Pueden haber otras variables en el cálculo. ¿Está bien? Pero sí. Pero es importante la variable. Si tenés A, seguro tenés B. Si tenés toda la Bisbos, seguro tenés la tierra de Israel. Hoy en día nos faltaría eso, ¿no? Hoy en día no estamos todos en el camino natural a la Bisbos. Entonces, ¿tenés asegurado que la vas a conquistar la tierra? Si vamos a pedir A, ¿seguro vamos a ganar? No. ¿Seguro? No digo que no, ni digo que sí. Pero no estoy cumpliendo lo que dijo la Torah. La Torah me dijo aquí claro. Si hay Israel en el camino natural a la Bisbos, conquistamos toda la tierra de Israel. Entonces, ¿qué aprendimos? Segundo punto que aprendimos. Primero dijimos que esta tierra es la tierra buena. ¿Quieres generarla? Y en una tierra. Pero para eso hay un tenay. Una condición. ¿Cuál es la condición? Ir en el camino natural. Dijo dos palabras. Jukim y Mishpatim. En reglas general, ¿qué diferencia habría entre Jukim y Mishpatim? Mishpatim son misbos más de que la dama havero, del hombre atrofino. Mishpatim son misbos que es obvio el sentido. Por ejemplo, no matar, es Mishpatim. No robar, no cometer adulterio. Es obvio, ¿no? Que está mal. Eso se llama Mishpatim. ¿Qué son Jukim? Depende del contexto. En este contexto de aquí, Jukim sería más Mishpatim, Benadam Lamakom. Mishpatim, el hombre, con Dios. ¿Está bien? Como Shabbat, como Tefilim, como no comer carne en leche. ¿Cuál es la condición para que conquistemos la tierra de Israel? Que cumplamos cuál. ¿La del hombre atrofino o la del hombre a Dios? La de Dios. La de Dios. A ver, si Israel cumple las dos, tenemos asegurada la guerra de Israel. En otra palabra, yo saco conclusiones. Si hoy en día vamos a una guerra, ¿queremos asegurados que vamos a ganar o no? No. Por lo que dice aquí, no. Asegurados de Israel, si vamos en el camino a la otra. ¿Verdad? No dije de aquí que no vamos, que no. Dije, está bien, porque aquí no dijo qué pasa si no. Dijo qué pasa si sí. ¿Entendieron la lógica? Si A, B. No dijo, si no A, no B. Dijo, si A, B. Si haces A, haces U. ¿Está bien hasta acá? Segunda, con un punto importante de la tierra de Israel. Tres, Pazuk, dos. Como recién me viene hablando de la Torah de la Mitzvot, y que si vamos en el camino de ayer, vamos a conquistar la tierra, me habla, se mete más en el tema de la Torah de la Mitzvot. Pazuk, vete. Cuidarse de cumplir la palabra de ayer, que yo les ordeno hoy. De nuevo, Pazuk dice, no agregarán ni quitarán a lo que ayer nos ordena. ¿Qué pilar de fe sale de este versículo? Es uno de los trece principios de fe. ¿Se acuerdan de los trece principios de fe? ¿Qué principio de fe es este? Que la Torah se traba. Ah, muy bien. Dice, esto es lo que tienen que cumplir. Estas son la Torah y las Mitzvot. ¿Pueden tomar dos ojitas? No, la Torah nunca va a cambiar. La Torah es eterna. O sea, nunca pienses... Acuérdense, el objetivo del Shur es dar los grandes valores que nos enseña la Perayá, ¿no? Otro valor que nos enseña la Perayá es la eternidad de qué? La eternidad de la Torah. ¿Contra qué va este principio? Contra cristianismo. ¿Qué dice cristianismo? Cristianismo viene y agrega, o quita a Mitzvot, más que agregar, quita. Saca todo y de todo de corazón, no hace falta más Mitzvot. ¿Qué hace el cristianismo con este versículo? Estoy en la cita que dice los números de 1, 2, 3. En el 3, Pazuk 2. ¿Está bien? En el punto donde está 3. No agregarás ni quitarás nada. ¿Qué hace el cristianismo? ¿Acepta el Antiguo Testamento? Dicen que sí. Dicen, pero después, ¿qué hacen? Después lo hacen, hacen lo que quieren, hacen plastilina. Porque por el lado de eso, este texto es sagrado. Bueno, pero este texto dice que la Torah nunca va a cambiar. Ah, bueno, pero Dios se puede arrepentir. ¿Qué tipo de Dios tienen entonces? Un Dios humano. Un Dios que cambia de idea. Si el versículo dice, la Torah es... La Torah nunca va a cambiar, eso es lo que leímos recién. La Torah no va, no se puede agregar ni se puede quitar nada. Viene el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Quita y agrega, cambia todo. Todo eso es lo que hace el Nuevo Testamento. Uno, hay mucha gente que cuando llega a la verdad, llega al judaísmo y empieza a... ¿Por qué llegan de comparar? Porque leen el Nuevo Testamento, leen el Antiguo y... Hay contradicciones acá. Se dan cuenta que alguien no va y va más para el Antiguo. Entonces de repente empiezan a buscar la verdad. Porque en el Nuevo Testamento todo me juzgue de cambios y todo. Entonces, primero, ¿contra qué va este postulado de fe? Que la Torah nunca va a cambiar. ¿Contra el cristianismo? ¿Qué más? ¿Otra religión? ¿El Islam? También el Islam. El Islam trae otro sistema. Un sistema nuevo. No es que se deja mismo, esto sí, esto no. Lo que le gustó lo dejó. En vez de que este filósofo puso 5. La chelacama del 10% al 5%. Y... 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 No tiene que ser tan... Esta crítica es, digamos, para el cristianismo. Pero digo que de este principio... ¿Qué dice este principio? No agregarás ni quitarás. De este principio sale lo no a otras religiones, ¿no? Este es el sistema. No se puede agregar y se puede quitar. Entre todas las religiones que viene a agregar o viene a quitar, el Islam viene a quitar, es decir, la Torah no importa, la Torah. Lo acepta el Amoye como profeta. Pero después pone el Amigot, pero Mahoma es el máximo. Y dice lo que él dice y eso es lo que hay que hacer. Hacer solución. Sí, como profeta, sí. Hacer... ¿Está bien? A veces juran hasta por Moshé también. De que Moshé es verdad. Ahora, les van a ver una cosa interesante. Medio raro en la Torah. Por un lado, alarma, por otro lado, te clave. Es algo extraño. Pero... Se tenía entonces el tercero fundamento. No se puede agregar ni se puede quitar nada a la Torah. Eso contra... Contrincantes externos serían otras religiones. Si hay contrincantes internos a este postulado, no agregarás ni quitarás dentro del judaísmo. ¿Qué? Los reformistas. ¿Qué viene la reforma? Vienen los reformistas y dicen, vamos a reformar. Porque esto no hace falta. Eso era muy antiguo. Hoy en día... No. Entonces, ellos empiezan a reformar todo. O sea, que agarran lo que les conviene o lo que les convence. O sea, lo que no les convence, no. ¿Aceptan Torah en el Shammai? En verdad. ¿Aceptan que la Torah sea la absoluta? En verdad, en verdad, no. Porque... Si es absoluta, ¿por qué lo cambiás? ¿Está bien? Entonces, es un medio. Los que les conviene, sí. Los que no les conviene, no. Eso es un... Dentro del judaísmo. Los conservadores, los reformistas, los reconstruccionistas... Son más que reformistas. Si es que no conoce la verdad. No hay tanto. Menos mal que no hay tanto. En Israel, a lo que ayer no hay tanto. ¿Está bien? Hay, últimamente hay un poquito más, pero... Porque el Israel es más auténtico. El Israel, el Sabra. El israelí se llama Sabra, ¿no? Dice, o es verdad, o cumple, o no cumple. Pero no me vengan, que un cosa... Al israelí no me convence, es que un cosa simple. En Hutsla Ares, el reformismo tiene mucha fuerza. ¿Qué es? ¿El reformismo es fuerte en el galote fuerte? En Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Brasil. Hay reformismo en todos lados, el reformismo. Que sepan que eso no es el formismo auténtico. Ahora, ¿qué hacen con este versículo? No me pregunten. No sé qué hacen. ¿Por qué te dice el versículo? No agregarás, ni quitarás nada a esto que yo te ordeno. Ellos agregan y quitan. ¿Está bien? No, agregar no se se agregan. Normalmente quitan. Mucho agregar no hay. No quieren demasiado. Entonces van adelante un Shabbat. No, Kashiwut no exagere. Solamente no comer jamón. Pero no, está bien. A ver, ahí depende. Conservadores respetan más, depende. Está bien. Depende de la cuestión. La cuestión es que es muy importante este postulado. Entonces, ¿no? De aquí, este es el pasú fuerte de este punto. Ahora, yo le pregunto. Que no se debe agregar ni quitar nada a la Torah. Si no lo hubiese dicho el pasú, si no lo hubiese dicho, ¿lo hubiésemos deducido o no? No. ¿No? O sea, esta es la palabra de Dios. Esta es la Torah. ¿Está bien? Ahora, lo lógico. Si esta es la palabra de Dios. Lo lógico es que puede tener cambios o no. Si es la palabra de Dios. Si es la palabra absoluta. Lo lógico no, pero... Ah, bueno. Yo de hecho me pregunté. Si no tuviese el pasú, lógico. Sin pasú. ¿Qué me dice la lógica? ¿Que puede tener cambios o que no? Que no. Si la verdad... Perdón. Si digo que es la verdad absoluta. La verdad absoluta tiene cambios. ¿Dios va a decir una cosa y se va a desdecir después? ¿No? Eso es lo que dice Malmónides. Que este principio de fe. Ramos dice así. Es claro y es explícito. ¿Para qué dicen dos palabras? Es claro que cualquiera que piense se da cuenta que no se puede agregar nada a la Torah. Porque la Torah es la palabra de Dios y Dios no cambia. ¿Está bien? Segundo. Segundo. Y además es explícito. Por si acaso, si la lógica... Si la gente no llegó con la lógica, está escrito. ¿Está bien? El que acepta que la Torah guarda, acá está escrito. La Torah nunca va a cambiar. ¿Entendió? Entonces, tercer posturado, hasta ahora aprendimos tres cosas. Que la tierra de Israel es una tierra buena. ¿Está bien? Vimos que el Libanón entra dentro del territorio de Israel. ¿Lo vimos? Vimos que si queremos conquistar la tierra de Israel, tenemos que ir en el camino de Hashem. Y si vamos en el camino de Hashem, tenemos asegurado. Pero si no, no. Y vimos que la Torah nunca va a cambiar. ¿Está bien hasta acá? Voy al cuarto punto. Pasuk. Gen. A ver qué me agrega lo que aprendimos hasta ahora. Re. Limati et Gen. ¿Qué es Limati? Les enseñé a ustedes. Jukimu Mishpatim. Siempre el concepto son Mishvot. Del hombre a Dios. Y Mishvot. Del hombre al hombre. Que a Shachsibani Adonai Eloi. La asot ken. Para asarlas. ¿Dónde? Asarlas Mishvot. De Kereb a Aritz. A Sheraten Bayim. Ya no lo dista. Para que las hagas dentro de la tierra de Israel. Que yo te regué conquistar. Ya traigo este pasuk que antes no sabía. Antes sabíamos que si ibas de camino a Mishvot. Tengo asegurado conquistar. Ahora qué dice. Que es Bekereb a Aritz. Para que. La asot. Bekereb a Aritz. Asarlas Mishvot. Bekereb. ¿Qué es Bekereb? De Karol. De Karol. Adentro. Internamente. Para que hagas la Mishvot. Dentro de la tierra de Israel. Que vas a conquistar. Que hay nuevo a lo que dijimos antes. Antes dijimos que. Si te. Para tener. Si voy de camino a Yen. Voy a conquistarla. Muy bien. ¿Cuál es la condición para quedarnos? La condición para quedarnos en la tierra de Israel. También. También. Es lo mismo que dijimos antes. No. Antes dijimos. ¿Cuándo era la condición para conquistarla? O sea. Si vamos a ir a Yen. Seguro que la conquistamos. Muy bien. La conquistaste. Ahora te quedás para siempre. Si vas en el camino de la torre a Mishvot. Te quedás para siempre. Eso es lo que digo aquí. Hacés. Lo juquim y lo misbatim. Para que. En la tierra de Israel. Que yo te ordené conquistar. O sea. ¿Para qué conquistarla? No conquistarla por imperialismo. La conquist. Esta es tu casa. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo tenemos aseguradas las tareas de la tierra de Israel? Si vamos en el camino de la torre a Mishvot. ¿Qué aprendo de aquí? Ahora vamos al no. Si no vamos en el camino de la Yen. ¿Tenemos asegurada la tariga? No. No. Si no vamos en el camino de la Yen. ¿Seguro a Yen nos va a expulsar? Sí. No dijo. Pero ustedes pueden. Se supone. Pero dijo. ¿Recién dijo eso el versículo? No. Vamos a ser. Yo sé que me conclusiones de lo que está escrito. O sea. ¿Por qué no? Si no vas en el camino. Ayer te expulsa. Pero que Dios es misericordioso a veces. No, a veces. Siempre. ¿Puede esperar muchos años? Puede ser. Seguro. A la larga. Si no. Te expulsa. Pero puede ser que 300 años Dios espera y espera. ¿Puede ser? Sí. Puede ser. No dije que no. No lo aprendo de acá. ¿Qué aprendo de acá? Del versículo. Yo aprendo de lo que está escrito. Del versículo aprendo que si voy en el camino de la Yen. Tengo asegurada la estadía en la Torre. O sea. No puede ser que nadie me expulse. Imposible. Si no voy en el camino de la Yen. No dijo que sí. No dijo que no. O sea. O sea. No tengo asegurada la estadía. Que si no. No tengo asegurada. O sea. ¿Puede ser que me expulsen? Sí. Está bien. Entonces aprendimos cuál es la receta para conquistar la tierra de Israel. Y cuál es la receta para quedarnos. Fácil. ¿Cuál es la receta? No. No. ¿Por qué está tan fácil? Pero. Que todo Israel cumple los mismos. Hoy en día. No. Todo Israel cumple la misbot. Estoy hablando de la Yudim en el es Israel. No. ¿Qué porcentaje de la Yudim? 30. Vale la camión. 30%. Más o menos. Tirando a positivo. Está bien. Los 30% son muy importantes, ¿no? 30% de la Yudim son religiosos. Son los que analizan. Está bien. 50% son tradicionalistas. Tradicionalista quiere decir. Respetan un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Hacen kidush. Pero van a la plaza del Shabbat. Algo así. Está bien. Pide que en la noche está el Kiddush en la casa. Pero sábado en realidad se van a pasear con la familia en auto. Está bien. Algo. Por lo menos es el Kiddush. Algo sagro, ¿no? Sí. O sea, lo que quiero decir es que la mayoría no son anti. Si tengo 30% religiosos y 50% de tradicionalistas, la mayoría no es anti. Tampoco son raios y son anti, ¿eh? De esa venga hay gilonil. Y de esa venga hay un 5% a lo mejor. Está bien. Un 10%, no sabés cuánto. La encontreras. Pero hay un mensaje que no es el Kiddush, pero vos vas en contra. No, no, es muy difícil. Yo no tengo más. ¿Pero vas en contra? No, no voy a encontrar. ¿Cuántos son los que te dicen que van en contra? Un pequeño porcentaje. O sea, no está tan mala la truna de Israel. El que lee un poco de historia, no. En comparación con cumplimiento, más o menos. Pero, digo, que no está tan mala la truna de Israel era otro tema. En el tema de las cosas que nos pasan, el que lee, no sé, el Tiyabea vieron que no se podía estudiar todo el alto, uno lee la historia, ¿no? Persecución acá, persecución allá, nos persiguieron. Uno lee la historia y dice, un desastre. O sea, una vez dice, uy, hoy en día es lo peor de todo. Cuando le dice, eso, hoy en día no estamos tan mal. Estamos mucho mejor, tenemos la pena de decir, a ver, podemos estudiar todo el alto. También me voy a recargar allá, pero antes, en el pasado, nos perseguían en todos lados. No se podía vivir. O sea, que en eso no estamos tan mal. Ahora, religiosos o no religiosos, en general, en la historia de la Amistad, siempre los judíos fueron religiosos. Solamente en los últimos 150 años es que tenemos mayoría no religiosa. Siete todos cumplían. Ese era el estándar del judío. Eso sí, todo da igual. Pero no todo negro ni todo blanco o gris. ¿Está bien? Entonces, aquí aprendimos el cuarto punto. Que si vamos en el camino de Hashem, tenemos asegurado la estadía de la tierra de Israel. O sea, ¿está bien decir esta frase hoy en día? Desde que tenemos la tierra de Israel, tenemos asegurado que nunca más va a haber una destrucción de Israel. Nunca más va a haber un holocausto. Ya tenemos la tierra de Israel. No tenemos asegurado la estadía de Israel. El que dice así es incorrecto. Digo, porque hay gente que dice así. Desde que ya llegamos, ya... ¿Quién te dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que si ya llegamos ya tenemos asegurado? Si vamos en el camino de Hashem. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero lo malo también es que hay que ir en el camino de Hashem y eso te asegura todo. ¿Está bien hasta acá? Bueno, aparte. Quinto punto. Pasuk... Bar. Pasuk 6. Bar. Ushmartem. Basitem. Te vas a cuidar de cumplir la Torah y la Mizvot, ¿eh? Miren cómo la define a la Torah y a la Mizvot. Ki Jojmatem. ¿Qué es Jojma? Esa es su sabiduría. U Binatem. ¿Qué es Binat? Inteligencia. Porque la Torah, ¿qué es? Es sabiduría. La Torah, ¿qué es? Es inteligencia. ¿A los ojos de quién? Leneamim. ¿A los ojos de quién? De los pueblos. Ahora vamos a estudiar algo. Espéren. A Serishmeun. Que cuando escuchan. Etkola Jukimaele. Todas las leyes que a misa del cumple. Dicen. Rak am jajam. Solamente este pueblo es un pueblo. Sabio. Benabon. Agor agadon. Este pueblo grande. Voy a... ¿Qué aprendo de Estrepazú? Dicen que los goyín van a ver que cumplimos la Mizvot. Las leyes. ¿Y qué van a decir? ¿Qué pueblo? Sabio. ¿Por qué? ¿Qué aprendo de aquí? Antes que todo. Antes que todo. ¿Qué la Torah qué es? Jojma. La Torah es sabiduría. ¿Cómo sabés que la Torah es sabiduría? Los goyín ven que cumplen las mismas y que dicen que pueblo es sabio. ¿Qué sabiduría? O sea, antes que todo, esto va en contra de una postura. Hay quienes piensan que hay Mizvot que no tienen sentido. ¿Puede haber una Mizvot que no tenga sentido? ¿Puede existir una, una, aunque sea una de las 613 que no tenga sentido? No, 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 eso no existe. ¿Por qué no? Todavía, yo no entiendo el sentido de, ¿por qué no se puede comer carne y leche? Porque ya no dice que yo le voy a decir. Pero, lo que quiero es a priori, a priori hay un principio de base. La Torah es Jojma. La Torah es sabiduría, ¿eh? O sea, que no puede haber una Mizvah sin un sentido. Toda la Mizvot tiene sentido. ¿Lo sepa o no lo sepa? ¿Cómo sabés? Porque dice que los goyín, los goyín. Va, no un judío, un goyín, un goyín alejado, ve que un judío cumple la Mizvot y dice, ¿qué pueblo sabio que es este? O sea, ¿qué se ve la Torah y la Mizvot? Sabiduría. Se ve inteligencia, en la Torah se ve sabiduría. Ahora, fíjate atención que, ¿qué palabra dijo? Los goyín. ¿Por qué dijo los goyín? Porque ya, justamente, la ley que dice que los goyín son la Mizvot, que no tienen sentido. Esto viene a rebatir, justo. Pero, dentro de toda la Mizvot, hay Mishpatim y hay goyín. ¿Qué son los goyín? Mishpatim son lo que es el obvio del sentido. No matar, no robar. Es obvio el sentido. ¿Está bien? No mentir, no hablar de la zona verdad. Mishpatim. Jukín son los goyín que no es obvio el sentido. Shabbat. Tefilín. No mezclan la de vino. Son Jukín. Ahora, fíjate atención. El goyín ve que nosotros cumplimos Jukín y que dice que es pueblo sabio. O sea, si alguien pensaba que Jukín no tiene sentido, no, porque él está viendo los Jukín, que son amigos que a veces no se ven sentido, y ellos captan, como que captan, que esto es sabiduría. ¿Lo vieron eso de una vez? Que los goyín se dan, por ejemplo, los árabes con todos los que nos odian, si tienen que hacer un brimilá, ¿a quién mandan a llamar? A un Moel. ¿Vieron que los árabes llaman a Moelín? ¿Por qué? Si Moel son los judíos que hacen el brimilá. ¿Por qué saben que el Moel sabe hacer bien el brimilá? ¿Saben quién es el...? Por ejemplo, en Siria o en Damasco. También en la época de 1800, 1900, había persecuciones. ¿Eh? Le hacen porque Ismael era hijo de Abraham. Todos los árabes vienen de Ismael. Ismael tenía brimilá también. Entonces ellos le hacen brimilá a sus hijos. No, ustedes sí porque los árabes llaman. ¿Por qué va a un año un día o se va a un año? Está bien, normalmente. Porque normalmente el Moel es para practicar. No, pero ellos tienen más confianza al Moel que practica que al de ellos. Y el Moel está... No, está bien, pero el Moel va... Porque si no estamos practicando. Entonces, cuando se está preparando, normalmente van al de azar a ver si hacen un brimilá. Al fin y al cabo no tienen nada mal, es una misma muy linda de creer en Dios. Es algo bueno. Más allá de los resentimientos ahora con los árabes. No, si ellos tienen que creer en un Dios único, es algo bueno. Después son unos animales. Pero por lo menos, alto tiene. Otro caso. En los árabes... Nos cuentan nuestros abuelos que a veces cuando los árabes tenían un hijo enfermo o alguien enfermo, ¿qué hacían? Le iban a pedir bendiciones al jajam. Al salir de los judíos. Iban al jajam, al salir de los judíos, a pedirle una de la jajam. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque significa que ellos saben que aquí hay algo verdadero. Ellos ven que están en la barra. O sea, ellos tienen un problema, como un complejo, ¿no? Por un lado ellos tienen que defender a mi flan. Pero ellos pagan cuando la Torah tiene... Es problema que dicen esto, pero ellos... ¿Por qué si no le van a pedir bendiciones? O el otro día un amigo mío trabaja en la universidad. Es empleado. Hay un árabe que trabaja con él. Él no empieza, ¿no? El árabe le dice al judí. Le dice... Yo cuando tengo que comer algo... Dice callar con los ojos cerrados. El árabe que tiene que comer. Yo sé que si es callar está bien, está cuidado. ¿Ven? O sea, ¿qué vemos que lo reen que ven en nuestras misbots? ¿Ven que hay inteligencia, que hay sabiduría? ¿Ven que las cosas se hacen bien? Algunos mismos, no todos. Algunos mismos, no todos. No, 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 está bien, está bien. El árabe dice que no es manático, el ojo... Está bien, está bien, hay de todo, hay de todo. Pero en realidad general... Yo quiero... El paciente dice esto, el paciente dice así. En verdad, después de la minota hay jocma. Si alguien se le van a ir en el buen camino, y van al camino de la yendo, de la misbots, bien. Como que eso tiene influencia para que todos lo vean. Pero, a veces hay otros problemas. Que nosotros, los mismos religiosos, hacemos cosas que no están bien, en todo eso lo da broma. Y después aprovechan para pichar. Está bien. Entonces, de repente dice, seguro, porque puede ser que el religioso hizo algo que... Hizo jilulashen, profanando hombre de Dios, entonces después, a veces ellos se agarran de eso porque no quieren... Y para... Pero en realidad general es, de verdad, de verdad, la Torah es jocma. Yo quise traer este paso para mostrar que todas las misbots tienen jocma. No existe una misbots sin jocma. No existe una misbots sin un sentido. Acuérdense, Yombo Amélez sabía el sentido de todas las misbots. Menos una. Dejenla una ahora. Sabía de todas las misbots. De todas las misbots sabía el sentido. ¿Qué quiere decir? Que todas misbots tienen sentido. ¿Cuál no sabía? ¿Cuál? Paraluma. La de Paraluma. La vaca roja. La vaca roja, que se ponían las cenizas, y se purificaba todo. Suena extraño, ¿no? Esperen, pero... ¿Y esa misbots tiene sentido o no? No. ¿También? Dice la Gemara. Ahí dice la Gemara. La Gemara. Shlomón no lo sabía. Pero Moshe Rabel sí lo sabía. ¿Qué quiere decir que Moshe sabía? Si la misbots no tiene sentido, ¿Moshe puede saber el sentido? No. Te quiero decir que todas las misbots tienen un sentido. Puede estar más oculto. Puede estar más difícil de descifrar. Puede estar más profundo. Pero todo tiene un sentido. ¿También está aquí? Te lo voy a enterar en la miserael. Jojma, el amigo. ¿Y qué más ve? Primer punto. La Torah es Jojma. Segundo. En el Pasuk Het, 8. Umigo yalol. Asherloch ukim un mishpatim. Zadikim. Antes dijimos Jojma. ¿Y ahora qué dice? ¿Cómo son los mishpatim? Zadikim. ¿Qué es un tzadik? ¿Qué es un mishpat sedek? Justos. Shalokoín. Esto es más fácil de faltar, ¿eh? Cuando ves a mi madre de los judíos, ves justicia. ¿Sí o no? Ves que hay... O sea, en toda la masa de mis vos, del hombre al prójimo. ¿Está bien? De cuidarte por el prójimo, del no odiar, de no. De amar al prójimo como a ti mismo. El burro de tu enemigo. Tiene la carga, bueno, tenés que ayudar. Vemos un montón de leyes sociales. De verdad. De relajanzar a la Torah. Para formar una buena sociedad. O sea, de verdad, cuando ve eso, te dice... ¿Qué jukim? ¿Qué mishpatim tzadikim? O sea, dos palabras fuertes en el judaísmo. Una es jokmá y otra es sedet. La Torah tiene las dos cosas. La Torah tiene sabiduría, más en la mis voz del hombre, a Dios. Y la Torah tiene mis voz justas, más en la mis voz del hombre, al prójimo. O sea, justicia normalmente tiene que ver con relaciones humanas. Jukim, más mis voz de verano, ¿se entendió? ¿Está bien? Y los roídos lo ven, ¿eh? Claro, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Vieron que a veces, muchas veces... ¿Por qué siempre está en primera plan Israel? También porque son antisenitas y todo. Pero también como que el mundo espera de Israel ser el ejemplo de ética. ¿No? Como que el mundo puede hacer lo que quiere. Pero de Israel esperan que sea ético. Porque después los privilegios de Francia hace lo que hizo y mató a estos... Estos matan a la Argentina y hicieron esto. Y la Clara hizo esto. Estados Unidos mata a la gente. Pero como que Israel... Pero como que saben... Como que nosotros tenemos que ser ejemplos de ética en el mundo. Como que en el fuera ético saben que la Torah, que todo viene de la Torah y esa es la verdad. Eso como que lo presiden. Dicen que cuando... En las guerras. Cuando hay una guerra. Y iba todo Israel en el Javí. Como que los Goins presentían y se daban cuenta y tenían miedo. ¿Por qué? Porque cuando ven todo un grupo de personas que van en el camino justo, el enemigo tiene miedo. Como que se palpa eso, ¿no? Como que se palpa que si esa persona es un Javí y él está sin Javí y va a decir No, yo tengo Javí. Entonces como que tengo la de perder. O sea, como que si han fallado en el buen camino, los Goins lo sienten. ¿Está bien? Hoy en día no estamos en ese camino ideal. Que todos vamos a la Eva, ya vamos a ir por fin. Si vamos a hacer eso como que los Goins tienen miedo. ¿De dónde viene ese miedo? De miedo a Dios, de miedo a la verdad. Saben que ellos no están bien y eso está bien. Pero si nosotros no estamos en ese camino, ¿está bien? Si estamos discutiendo si hacemos la marcha de homosexuales en Jerusalén, ¿está bien? Entonces ahí no tienen mérito. ¿Entienden? Entonces ellos no tienen miedo. Porque mirá, ¿eh? ¿En qué tal pensar? Lo homosexual. Y tiene que venir el árabe a hablar en la televisión y decir, es una vergüenza que las ciudades santas son. El árabe hablaba como un rabino nuestro. ¿Está bien? Hablaba con... O sea, hicieron un simposio de por qué si está bien o no está bien la marcha de los homosexuales. Entonces está bien. Había un hombre que no la terminaba. Había un hombre. Y el árabe, ¿qué quise usted? Dijo, le dijo, es una abominación. Ah, entonces como que nosotros ganamos como de atrasado, ¿no? Dijo, es una abominación porque la ciudad santa no puede, no puede, no puede, aquí una una manifestación de homosexuales. A la verdad, eso no lo tenemos que decir nosotros. Nosotros. El árabe tiene que enseñar métodos. Por supuesto que los rabaní también hablaron así, ¿no? Estaban los, los partes religiosas, los partes religiosas árabe y los jironín. Que llego que era... Nosotros tenemos que ser ejemplos. Si no se uno, entonces las cosas. Bien. El religioso en la televisión habló que... En Jerusalén no puede hacer. Lo hablará. Pero en Tel Aviv sí, ¿eh? Y fico en dúvida. En Tel Aviv también, ¿no? Obvio, ¿verdad? En ninguna se puede hacer. Obvio que no se puede hacer. Pero ahí como que, como si quería decir que, que que se haga eso de Yerushalayim, del centro espiritual, es como una ofensa más, ¿no? Acabo de llevar un poco. Como que ahí es el centro, el costo, y como que ahí está más cercano, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora, en ningún lugar de Israel se puede hacer todo. ¿Está bien? Sigo. Voy al punto número 6. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué tema vas a hablar ahora? Ahora, en la Perayá empieza a hablar del tema del Ansinay. O sea, Moshe empieza a recordar lo que pasó en el Ansinay. ¿Y qué dice? Punto. Pasuptet. En el número 6, en los ojitos, Pasuptet. Dice así. Rak y chamer leja, usmor nafsheha meo. Cuídate y cuida tu alma muchísimo. ¿De qué tengo que cuidarme? Pentishkajeta de darim asherraue leja. Que no se olviden lo que tus ojos vieron. Upe ni asuro, mi noabeja. Que no te desvíes de tu corazón. Todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que Moshe está interesado? Que Ansrael nunca se olvide. Ningún día de tu vida te podés olvidar de esto. ¿Qué? ¿Qué tan importante? ¿Qué? Y se lo vas a decir a tus hijos. Y se lo vas a decir a tus nietos. El día que estuviste parado delante de Dios, en Jore. Jore ves al Sinai. Me pregunta es esto. ¿Por qué recalca tanto la prohibición de olvidar lo que pasó en el Sinai? ¿Por qué tan importante es no olvidar lo que pasó en el Sinai? ¿Qué es tan importante en el Sinai? ¿En la base de qué? ¿En la base del judaísmo? ¿Por qué la base del judaísmo en el Sinai? La base del judaísmo. O sea, todo lo que estamos diciendo aquí está basado en lo que pasó en el Sinai. ¿Por qué? Todo lo que vio, ¿qué escucho? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces... Bueno, ¿entonces qué quiere decir? Que creemos en Dios para siempre. ¿Qué más? Las tablas. Bueno, están los demandamientos. ¿Dónde está la entrega natural en esto? ¿Dónde está en el Sinai la entrega natural? ¿A mis traves fue testigo de la entrega natural? ¿Cómo? ¿Cómo a mis traves fue testigo? Escucharon todos. ¿Todo lo que se le ha escuchado? ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? No sé por qué escuchamos estos tablas. Sí, pero ¿qué? Los demandamientos. ¿Cuál lo que se le ha escuchado en la entrega natural? ¿En algún momento lo que se le ha escuchado en el Sefar de Baril? No. ¿El Sefar de Baril? Es por eso. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué es tan importante en el Sinai? Porque fue el testimonio de que Moshe es profeta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué importa de Moshe? Eso es toda la Torah. Moshe se le ha enviado para traerte la Torah. ¿A mis traves te escuchó en el Sinai? ¿Qué captamos de Moshe? Que Dios le hablaba a Moshe. ¿Por qué es tan importante escuchar que Dios le hable a Moshe? Porque ahora Moshe te va a traer el resto de la Torah. Porque nosotros no fuimos testigos de toda la Torah. Nosotros fuimos testigos de los mismos mandamientos. Pero no del resto de la Torah. Entonces, ¿qué es necesario para recibir toda la Torah? Que seamos testigos de que Moshe es profeta. ¿Cómo fuimos testigos de que Moshe es profeta? Porque en el Sinai escuchamos que Dios le hablaba a Moshe Rabenu. Esto es fundamental. Este punto es el kit de la cuestión de Torah y la Shammai. O sea, la prueba filosófica o histórica de Torah y la Shammai es que todos fuimos testigos de que ayer le habló a Moshe. Por ende, todo lo que Moshe ahora te va a decir es la palabra de ayer. Ahora lo vamos a ver directamente, ¿eh? Pero ahora me adelanté. Nada más que decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Nunca olvidé eso. O sea, nunca olvidé lo que pasó en Arsinael. Nunca olvidé lo que pasó en Arsinael. Porque es la base de la Torah. ¿Por qué Arsinael es la base de la Torah? Porque esa fue la entrega de la Torah. Que entregó a través de los mandamientos y a través de Moshe toda la Torah. ¿Está bien? Primer punto. Segundo. Bajo. ¿Tiene otro objetivo los diez mandamientos? ¿Tiene otro objetivo el Arsinael? Además de enseñarte que Moshe es Naví. Este es el principio de fe, ese es el principio número siete. La profecía de Moshe Raben. Y el principio ocho, que la Torah es la palabra de Dios a Moshe. ¿Tuvo otro objetivo el Arsinael? Además de este. Dice así. En el último renglón. Beashmiem et devarai asherilmerun. Escuchaste mis palabras para que aprendan, de muerto la boca, leirá o ti, que es irá. Para que me aprendan a tenerme. Con Ayamim. Otra vez le dice, todos los días. A Sherem, Haim, Aradamá. Que vivan sobre la tierra, Betbenem y Medú. Y a tus hijos enseñarán. ¿Por qué siempre dice tú y tus hijos? Tú y tus hijos. ¿Por qué siempre dice lo mismo? Porque es la continuidad. O sea, que el concepto, este es importante que lo sepan todos. El concepto es que las todas van a. Muy bien. Otro concepto. ¿Qué hablamos en Arsinael? A temer a Dios. ¿Dónde se acuerdan de Arsinael? El tema del temor a Dios. Aquí lo está resumiendo. ¿Se acuerdan en Shemot? ¿Dónde vimos? Que temieron. No se pueden hacer. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron a Moshe? ¿Qué pensaron? ¿Qué les pasaba? Pensaron que se morían. No podemos seguir escuchando la palabra de Dios, Moshe. Tú, anda y recibe el resto. ¿Está bien? ¿Y qué le dijo Dios ahí? Ojalá este pueblo tenga este temor como hoy tienen. O sea, ¿qué vimos? ¿Qué es el pueblo que tuvo ahí? ¿Temor a Dios? ¿Es importante el concepto este? ¿Temor a Dios? ¿Es básico en el judaísmo? Seguro que sí. ¿Dónde lo aprendimos muy fuerte? Como objetivo de la vida, ¿eh? No estoy hablando como una misva más, sino como objetivo de vida. Como objetivo de vida, Arsinael también nos enseñó a temer a Shem. Cuando partamos la palabra de la Shem, ¿está bien que vimos? Ahí aprendemos a temer a Shem. Sepan que el temor a Dios es uno de los objetivos de la vida. Dice Arsinael en el Moré Nebuchim, en el día de los perplejos. Hace algo interesante, dice. Hay dos objetivos en todas las misvot. Dos objetivos generales. Un objetivo general de todas las misvot es darte amor a Dios. Y otro objetivo general de todas las misvot es darte temor a Dios. ¿Cómo se logra el objetivo? Dice. De momento que tú, de que el judío constantemente está haciendo misvot, la verdad que tenemos muchos misvot en el día, y siempre estamos haciendo misvot, que, ¿por qué es tan importante? Yo te voy a hablar de un, no un objetivo de cada misvot específica, esto es un objetivo general. El hecho de que siempre estemos haciendo misvot, ¿qué nos da? ¿Eh? También, pero yo tengo el concepto del temor. Voy a explicar a qué me refiero del temor. No temor de miedo, ¿eh? El objetivo de hacer misvot constantemente te hace consciente, ¿no? Delante de quién estamos pagados. ¿Está bien? O sea, ¿qué te hace conciencia? Que hay un Dios, por sobre todo, y el hecho de que constantemente estoy haciendo misvot, estoy diciendo que la ha, estoy diciendo esto, estoy haciendo que... Entonces, si me pido a Dios, lo tengo presente. Ese concepto, a eso estoy llamando temor a Dios, ¿eh? Temor a Dios en el sentido, hay un Dios por encima de todo. No estoy entrando en el contenido de lo que me da la misvah. Entonces, el hecho de hacer misvot, el hecho de la kippah, ¿cuál es el objetivo de la kippah? Que Dios está por encima nuestro. O sea, el hecho de poner la kippah, y siempre voy con la kippah, es siempre recordar que Dios está por encima. Ese concepto se llama, el ramo lo explica, y Gat Hashem, temor a Dios. Objetivo de la vida, ¿eh? Objetivo de la Torah y la misvot, enseñarte a temer a Él. ¿Qué significa enseñarte a temer a Él? Que siempre lo tengamos presente. Muy bien. Ahora, segundo objetivo, voy al del amor ahora. Cuando entendemos el sentido de la misvot, ¿eso qué nos da? Eso nos da amor. Antes no dije que entendía el sentido de la misvah. Antes estaba en una idea general. El hecho de hacer misvot, hacer misvot a misvot, sin entrar en el porqué de la misvah. Pero ya me hace consciente, hay un Dios por encima de todo. Eso se llama temor a Dios. Tener presente a Él. Pero también está tener presente a Él y entenderlo. Ah, eso es más. Eso es amor. Eso es lo que te da el sentido. ¿Y cómo se llega al amor a Dios? Dice, haciendo la misvot y entendiéndolas. Estudiando la misvot. O sea, te refieres, son dos objetivos grandiosos, ¿eh? Los dos objetivos son de la vida, ¿eh? Que a mí se le tiene el objetivo de temer a Dios y a mí se le tiene el objetivo de amar a Dios. El objetivo de hacer... O sea, inclusive. Inclusive cuando hago las misvot sin entender, esto es lo que ya le va a ver interesante. Uno podría decir, si hago las misvot sin entender, ¿qué gano? Eh, no sirve de nada. Hay gente que dice que si hacer las misvot sin entender, no sirve de nada, ¿no? No, no es así. El hecho de que haga misvot, que haga misvot, que haga misvot, me hace consciente de que Dios está por encima de todo. Es un concepto súper importante que normalmente nos estamos olvidando, ¿no? Normalmente nos acordamos de Dios y nos olvidamos. En el diablo vive una persona normal. Sí, misvot. Se olvida. ¿Cuándo se acorda de Dios? ¿Cuándo pasó algo grano? Está bien. Pero normalmente no. Pero si siempre estás haciendo misvot, siempre lo tenés presente. Ah, eso se llama... Estoy hablando de una definición de iratayeme. Es importante eso de que... Iratayeme es tener presente a Dios. Es... En todo momento. También es como cura y es que podría ser amor. Amor podría ser más. Es tenerlo presente y conocerlo. Conocerlo, entenderlo. También. También. Siempre está el peligro de que entre en la costumbre y lo haga como rutina. Pero la idea es que no entre en la rutina. O sea, el tema de decirme la foto del tiempo. El tema de la kippah. El tema de no caminar erguido. Pero todas esas misvot me vienen a decir... Acordate, Dios está por encima de todo. El tema de decir todo, ¿está bien? Y las demás son sentidos. Que me dan... Entonces, objetivo... Otro objetivo de la Torá que la Torá me trae en esta pera ya es... Aprender a temer a Dios. ¿Está bien lo sacan? Sigo. Voy al ocho ahora. Pazuk. Yudbet. Pazuk doce. Ocho. Cuarto renglón. ¿Qué pasó en el Arsinae? Col de Marima temyomín. La voz de Dios escucharon. Utmuná en Ejarraín. Pero no vieron ninguna figura. El otro día me preguntaban... ¿Dónde hay un Pazuk que dice que Dios no tiene cuerpo ni forma? Aquí hay alguien que se dice. Aquí hay una incitación. No está escrito el literal. Pero no está escrito. ¿Qué dice el Pazuk? Escucharon una voz. Pero no vieron ninguna figura. ¿Qué me quiere marcar el punto? ¿Qué me quiere decir? No viste ninguna figura. Solamente escuchaste una voz. Dos veces. Hay un montón de Pazuk y me... Pero también es un... ¿De qué quiere decir aquí la Torá? Que escuchaste una voz y no viste ninguna figura. Escuchaste una voz. Acordate, ¿eh? No me hagas ninguna figura porque no tengo figura. Porque no viste ninguna figura. Eso es lo que quiere marcar aquí. ¿Está bien? ¿Qué principio de F.C. es el? Que no tiene... No tiene ni cuerpo ni forma. Dios no tiene ni cuerpo ni forma. En el Sinal, máximo, captaste la voz de Dios. Usted va a ir. Ah, pero la voz de Dios. Usted tiene voz. ¿Viene que entender qué significa la voz de Dios? Porque eso no es acústico. ¿Ve? La voz de Dios. Dijimos que si poníamos... Si pongo el mp3, ¿de acuerdo? Hay el mp3. Ponemos ahí. En el Sinal. ¿Sale? Yo soy tu Dios que te saqué de mi traje. ¿Sale o sale? Si poníamos el grabador ahí. No sale nada. ¿Cómo no? Porque no es acústico. No salen unas sonoras. No está bien. No es una voz. Un voz. No. Es adentro del alma. Es la nebuas. Es la profecía. La profecía no es acústica. Ah, pero ese voz de Dios... Bueno, ven que todo hay que traducir. Hasta eso tenemos que traducir. Está bien. Porque entender a Dios es muy espiritual. Y la Torah habla en el lenguaje humano. Voz, hablo, mano de Dios, ojo de Dios. La Torah habla en el lenguaje humano. Sí, pero ¿qué? No, si es profecía. No se da confecia. Si es profecía. La profecía es la captación... Hay que estudiar lo que es profecía. Intelectual, imaginar. Pero yo sé, acá está escrito que no vieron nada. Cuando el nami tiene profecía. Está bien, lo que quiere marcar es que no tiene forma. Eso es lo que quiere decir. Que no viste ninguna... Cuando tiene profecía, le vienen ideas. Ideas a la mente. Ideas verdaderas. La palabra de Dios. No siempre tiene que ser... Con metáfora. Se fue lo metafórico. Hay que ver cómo entraría aquí. Pero también en la metáfora sabés que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Está bien? También cuando el profeta, si en la nebuas, le viene algo abstracto y con la metáfora le da forma, no es que el profeta se confunde y ahora piensa que tiene forma. Sabes que esa es una metáfora para captar la idea. ¿Está bien? Digamos que si lo ve al ángel. Pero normalmente no existe igual ninguna profecía. ¿Está bien? Si le va a dar guf, le va a dar al ángel. ¿No hay que ver? ¿Está bien? Habría que ver. Si no me equivoco lo que dice. No importa. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo que aprendimos aquí que fue una voz especial que escuchamos. No tiene ni cuerpo ni forma. Sigo. Ahora miren qué se aprende de esto. ¿Dónde estoy? De ahí. Sí, estoy en el de ahí. Balaguer la gen et verito. ¿Y qué nos dijo en ese momento? Et verito. Ayer tzibá et gen la azot, aceret a debarín. ¿Cómo llaman los diez mandamientos? El brit. Importante esto, ¿eh? Los diez mandamientos tienen categoría de pacto, pero el pacto no es toda la Torah. Ahora, sí, pero el pacto se hizo con los diez mandamientos, antes que todo. O sea, el pacto empezó con los diez mandamientos. Sigo. Y fueron escritos en dos tablas, ¿está bien? Dos tablas de piedra. Y ahora viene el pacto importante, ¿eh? Beotí. ¿Qué es Beotí? A mí. Y a mí me ordenó, en ese momento, le lamedet gen, enseñarles a ustedes, jukim un mishpatim, todo tipo de bisbot, la azot jam otam ba'aretz, para que la hagan en la tierra de Israel. Fue de a poquito, ¿está bien? Concepto que aprendo de este versículo. Primero, dijo, nos dio los diez mandamientos, y a mí me ordenó la bisbot que dijo que les enseñé a ustedes. ¿Cuándo? Esto entra bien para entender cómo fue el proceso. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo primero nos dio los diez mandamientos y después dijo, y a mí me ordenó los preceptos? ¿Por qué? Porque ¿quién recibió la Torah? Bueno, ya la veron, está claro, la veron, la veron pasó. Porque dijo, a los otros, a todos nos dio los diez mandamientos, pero a mí, es importante la misma, me dio la bisbot que Dios me dijo que les enseñe a ustedes. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo, cuándo, exacto? Acuérdense de decir ahí cómo fue. ¿Diez mandamientos? Sigue escuchando tú, Moshe, ¿qué pasó? ¿Subió? ¿Cuántos días? Ah, ahí está, los cuarenta días. O Tichiba, ba'etaí. Y a mí me ordenó, en ese momento, a mí me ordenó, me ordenó, es todo lo que dice la perayá, Mishpatil, Terumay, Tetzabel, son las perayers que vienen ahí, después de Yitro, en ese momento me ordenó, es todo lo que dice ahí, a mí me ordenó la bisbot, que yo les dije, les tengo que enseñar a ustedes, entonces, ¿entienden cómo fue la entrega de la Torah? A Mishrael, diez mandamientos. Escuchó, máximo. Hay quien dice lo primero y el segundo. Está bien, no importa. Máximo, no hay quien mandamientos. En ese entendimiento dicen, no podemos seguir. No podemos seguir. Mishrael sube cuarenta días, y Dios le arrestó toda la Torah a Mishrael. En general, después hay que más, perfeccionarla todavía. ¿Se entendió? Ahora dice el Pazup. Para que yo les enseñe a mi Dios, la azotjen otam ba'ales. ¿Qué ven en estas palabras? La azotjen otam ba'ales. Para hacerlas a ellas, ba'ales. O sea, ¿cuál es el lugar de donde, para hacerla a Mishrael? ¿Cuál es el lugar de la Torah a Mishrael? Dijo, ba'ales. Está hablando de Mishrael. ¿Cómo? ¿Entonces no hay que hacer mis votos en Mishrael? ¿Estoy exento? Si me voy a Argentina, no tengo que hacer mis votos. Me dijo, es fácil. No, no, no. No, no, está diciendo que estás exento. Pero, ¿qué es lo que está recalcando el versículo? Que el objetivo de Mishrael es tener Mishrael. Este es nuestro lugar. Y el objetivo de todo la Torah a Mishrael es tener Mishrael. No es significa que Mishrael no hay que hacer. ¿Seguro que hay que hacer? ¿Pero conocen este famoso rambán? ¿Rambán con N? Rambán dice que todo el objetivo de hacer la Mishrael en Mishrael es para no olvidárnosla. Igual Rambán, otros postinos dicen como Rambán. Rambán es muy Israel. ¿Querés Israel? Pero, mire, fuerte, dice. La Mishrael es para no olvidarla. Como que, como decíente, ah, la hiciste ahí, bueno. Pero el objetivo es acá, ¿eh? Mishrael es la tirada con todas las que irán de Mishrael. O sea, como que, ah, mantener la que irán en Mishrael es para mantenerte temporalmente. Temporalmente, pero el objetivo es aquí. Pero es verdad, es verdad. Siempre la Torah dice, para hacerlas en la tierra que yo te doy. Para hacerlas en la tierra que yo te doy. ¿Para qué dice el Pasú siempre así? El Pasú siempre dice, para que hagas la Mishrael en la tierra que yo te doy. En Mishrael. ¿Qué aprendemos aquí? Otro punto importante. Para que hagas la Mishrael que estamos en Mishrael. Este es el lugar para toda la Torah de Mishrael. O sea, en este lugar Mishrael puede trascender como pueblo y ser luz para las naciones. Siempre que vayamos en el camino de la Torah de Mishrael. Si no voy en el camino de la Torah de Mishrael, no. ¿Se entendió? Está bien. Entonces, ¿qué aprendimos del punto ocho? Del punto ocho aprendimos. Que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Cómo fue el proceso de la Torah? Primero el humanamiento, después el resto. A través de Moshé. ¿Y qué es? ¿Y qué el objetivo de la Mishrael es para salgas dónde? En él es Israel. ¿Está bien? Un punto más. El punto nueve, abajo. Un puntito más. Kitolidbanim uvnebanim. Cuando tengas hijos y nietos. Beroshantembaares y habites en la tierra de Israel. Berishatem. Que es Ashjata. Yegitá. Y yegitá es como... Aquí está como que te corrompas. Ishjatel. Berasitem pesel. Si te vas a corromper y vas a hacer pesel. ¿Qué es pesel? Estatuas. Hidonatría. Tmuná. Configura. Berasitem arra de ene ayer. ¿Por qué dijo así? Dijo, si vas a hacer idolatría Vas a ser el Ra Bené Hashem ¿Qué es el Ra Bené Hashem? ¿Qué es lo malo A los ojos de Dios? Ra Bené Hashem es malo a los ojos de Dios Uno puede decir, bueno, no vas a misbote Es malo a los ojos de Dios Sí, pero ¿cuál tomo a ti? No dijo cualquier misba ¿Cuál? Idolatría Idolatría es lo peor de lo peor Idolatría es sinónimo, digamos No cumplí Kashrut ¿Está bien? Hiciste una verdad ¿Pero si consiguiera que hiciste a Ra Bené Hashem? No sé, no sé Porque Ra Bené Hashem es un concepto muy fuerte ¿Está bien? Ra Bené Hashem tiene Es en las cosas peores Aquí lo veo ¿dónde? En idolatría Entonces, idolatría es sinónimo de Lo malo a los ojos de Dios Siempre decimos que la idolatría Es lo peor ¿Y qué va a pasar si a mí se me va a hacer idolatría? ¿Qué va a pasar? Le agizó Otra palabra importante Para hacerlo enojar ¿Qué quiere decir para hacerlo enojar? O sea, del momento de una persona en cirulatría Está en categoría de que Lo hiciste enojar a Dios Seguro que Dios no tiene sentimiento que cambie Pero que ¿Se acuerdan? La Torah llama a hacer enojar a Dios ¿A qué llama a hacer enojar? A la idolatría O sea, lo peor No todo tiene categoría de le agiz A Dios Está ya poco como testigos A los cielos y a la tierra Que Desaparecer Desaparecerás De la tierra Que yo te doy ¿Qué vemos aquí? Otra acá vamos a ver con su arte, ¿no? ¿Qué vemos? A los cielos y a la tierra Que vas a desaparecer Desaparecerás O sea Otro punto aprendimos Antes aprendimos que Para conquistar la tierra de Israel Si vamos en el camino a Hashem Seguro conquistamos la tierra de Israel Después aprendimos Que si vamos en el camino a la tierra de Amisbot Tenemos asegurado Que vamos a estar en Israel para siempre Eso lo vimos antes Ahora aprendemos Que si a Israel va a salir de la tría Si a Israel va a salir de la tría Seguro Va a perder la tierra de Israel ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Digamos Digamos hoy en día Hoy en día ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Amisabas y de la tría? No ¿Amisabas no cumple? Y la mayoría no cumple ¿30% cumple? ¿70 no? ¿50 tradicionales? Pero la mayoría no ¿Podemos definir según este versículo? Mira, aquí Que acá aprendo que seguro Vamos a perder la tierra de Israel ¿Puedo aprender este versículo? ¿Eso? ¿Sí o no? No Porque acá hay que ir a la tría Acá ¿Hoy estamos en ir a la tría? O sea No tengo ni sí ni no O sea Acá es una cosa de un tepedido O sea Hay una ocasión que dice Si hay la tría Seguro desaparecer Hay una ocasión que dice Si hacemos la tría Amigos Seguro no Seguro te quedás No dijo Si en el medio ¿Qué pasa? ¿Está bien? O sea ¿Podré? ¿Podemos perdarle? ¿Podemos no perdarle? Según esto Por ahora sí Todavía no tengo No tengo Pero también tenemos La misericordia de Dios Que espera, ¿eh? ¿Está bien hasta acá? Sí, para no terminar con algo malo Es que no terminar con algo bueno Esto termina con algo malo ¿Cuál es la vuelta a esto? Si Amstrad es una de la tría ¿Qué tiene asegurado entonces? El exilio Entonces eso Conclusión Si Amstrad es una de la tría Mucho tiempo Tenemos asegurado el exilio ¿Cómo pasó en Kevetta, Mikdash? ¿En qué templo? En el primal templo El primal templo fue por eso, ¿eh? Hubo la de la tría Fuimos al exilio Ahora ¿Cómo hacemos para volver? ¿Dios nos puede perdonar o no? Estamos en el exilio ahora, ¿eh? Miren qué lindo pasó Ubikash del Misham Y van a pedir de allí Etagonay Eloheja Vas a pedir desde allí Desde allí donde estés En el Galut Con el Galatrías Vas a quedar Pedir a Dios Umachata Y me vas a encontrar ¿Por qué me vas a encontrar? Que te de lleno De jol de la oveja Un jol Una oveja ¿Qué es? De jol de la oveja Con la oveja Con todo tu corazón Y con toda tu alma Si vas a volver Con todo tu corazón Y con toda tu alma Me vas a encontrar ¿Por qué me exige Volver con todo el corazón Y con toda tu alma? Me exige mucho Me hubiese dicho Y vas a volver Está bien Pero ¿Por qué volver De jol de la oveja Con la oveja Porque estamos súper alejados ¿Dónde estamos aquí? Que no hacemos mis votos Y idolatría Estamos hablando En el nivel Que a mis traer Se alejó completamente O sea Se fue al peor Al peor Al peor ¿Cuál es la exigencia Para que Dios Ahora acepte La vuelta? No que vuelvas Más o menos Que vuelvas De jol de la oveja Con la oveja ¿Por qué De jol de la oveja Con la oveja Con la oveja Porque te fuiste En contra de De jol de la oveja ¿Entienden? O como que De jol de la oveja Con todo tu corazón Con tu alma Hiciste idolatría Entonces para volver a Dios Le tenés que volar De jol de la oveja O cuando llegamos ¿Está bien? Con todo tu corazón Y con todo tu alma Con pensamiento Con sentimiento ¿Está? ¿Y cómo lo define? Beshauta Ad Adonai ¿Cómo entienden esta palabra? Y volverás Hasta Dios ¿Qué es volver hasta Dios? ¿Qué es volver hasta? ¿Cómo se puede llegar a Dios? Si yo no tiene Ni cuerpo ni forma ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué es volver hasta ayer? Beshamata de Kolo Y lo obedecerás ¿Qué es volver hasta ayer? ¿Por cuánto? ¿En qué habíamos caído? En idolatría O sea, en idolatría No hay Dios No crees en Dios Entonces si vos querés volver ¿A qué tenés que volver? Tenés que volver fuerte ¿Cómo volver? Ad Ad Adem Ad Adem es fuerte O sea Dejaste de creer en Dios Volver a Adem es como Ahora crees en Dios Dios es lo más importante ¿Pero alcanza con la emuná? ¿O también tiene que haber mis vot? ¿Tiene que haber mis vot? ¿Qué dice? Después volverás ayer Beshamata de Kolo Beshamata de Kolo Y escucharás Su voz ¿Qué es escuchar su voz? Obedecerlo Hacer la mis vot O sea, de nuevo Si Am Israel Está más o menos No tiene asegurado Que vamos a perder la tierra de Israel Si Am Israel Hicieron la cría Quiere asegurado Que vamos a perder la tierra de Israel Si nos vamos al exilio ¿Podemos volver? Sí ¿Pero qué se exige la miserael? Que vuelva No en un nivel más o menos Dejole de Barrejoz con Nocheca Volver Con mucho Con amor ¿Está bien? Yo veo Dejole de Barrejoz con Nocheca Es con amor Y dijo Beshamata de Kolo No alcanza solamente con Emuná Sino Hay a veces que con Emuná Ya es un nivel Porque Emuná es lo más importante ¿Verdad? Pero por cuanto que te fuiste Hiciste la cría Y te apartaste completamente Tú tenés que tener Emuná en Dios Y obedecer tú O sea, si vamos a volver a Dios Y obedecer ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a volver a la tierra de Israel ¿Qué? Que Besham Está bien, está bien Acuérdense Siempre lo que decimos aquí es Si pasa esto Seguro pasa esto No decimos Que si no pasa esto No hay otra posibilidad No, pero la forma Es verdad, es verdad Volver Dejole de Barrejoz con Nocheca Nunca se cumplió Eso es lo que dice Rambam Que eso va a ser en el Magia Dice que Que vamos a volver así Con ese nivel Va a ser en la época de Nocheca La época está empezando O sea Se empieza Se empieza Si Dios quiere Si Dios quiere Que está empezando Pero aparentemente para el Magia O sea Que nos reúna de todos los exilios Y que volvamos ayer Va a ser con Teshuvá Va a ser con Teshuvá No va a ser Que a mí se han hecho Teshuvá Vamos a volver con Teshuvá ¿Ustedes conocen a Teshuvá? El Magia dice así Para que venga Magia ¿Tiene que hablar Teshuvá? ¿Sí o no? No ¿Bien? No lo sé Según Rambam Sí Si no hay Teshuvá Si no hay Teshuvá Quieren ser Magia Según Rambam Puede ser No necesariamente ¿Está bien? No necesariamente Ahora ¿Por qué Rambam dice? ¿Por qué no necesariamente? Porque siempre hay libros de Grío Está bien Dice Rambam Seguro que hay libros de Grío Pero va a pasar algo tan grande Que van a ser Teshuvá O sea ¿Por qué según Rambam Dice No hay Magia sin Teshuvá? Porque Reconocer al Magia Y él en su camino Es que ya te acercaste a Yem Entonces Es como que no tiene sentido Magia sin Teshuvá ¿Qué es la Magia sin Teshuvá? Sí Que venga Magia es un mérito Entonces ¿Qué es la Magia sin Teshuvá? Entonces Ahí tiene que decir No El Magia O cuando estamos muy 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 mal O cuando estamos muy muy bien Segundo que dice muy muy mal Está bien Rambam diría Si está muy 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 mal Va a pasar algo tan fuerte Que toda miserabilidad Se va a despertar Y van a ser Teshuvá Y así viene más Está bien Si importa ¿A qué? Pero por qué Rambam porque trae pasos Porque la verdad En los pesuquín se ve En los pesuquín se ve Que se vuelve un Teshuvá En los pesuquín de la Torah Se ve que se vuelve Por ejemplo este que dijimos acá Lejos le va a abejar cuando llega La forma de volver Es donde va a Teshuvá Exacto Si No hubo Teshuvá Estamos acá Por eso Nosotros Antes Esa deshuvuerta Esa deshuvuerta Todavía no sé De verdad No vimos en la Torah Que no existe Otra posibilidad ¿Cuál es? Yo saco conclusiones Eso Si A Lo que sí es seguro Es que si pasa A Pasa B Porque esto es verdad absoluta Todavía no es O sea Yo Por ejemplo La verdad es absoluta Que dijimos Si A me traeba En el camino de Hashem No podemos poner La tierra de Israel Eso es absoluto Eso está Si A me traeba Se ha ido la cría Mucho tiempo Seguro Podemos la tierra de Israel Eso también es absoluto Ahora después Si volvemos mejor Le va a dejar Segura Podemos la tierra de Israel Hay otras posibilidades Para volver a Israel Hay otras intermedias ¿Está bien? Que no es tanto Por mérito propio Pero el mejor es este ¿Se entendió hasta aquí? Está bien Todavía no terminamos Vieron que vimos Un montón de puntos De para allá Todavía nos queda ¿Está bien? Vamos a estudiar También lo que Vamos a ver Para allá Y para allá Este jueves ¿Está bien? Este jueves vamos a seguir Termino con un cuantito Dice así Cuentito Es un poquito Cinco minutitos Es así En su corazón En el corazón de Alberto Reinaba la alegría Y los sentimientos de amor Que brotaban Arraudales dentro de su ser Se me mandan a hacer las cosas Pues a partir del nacimiento De su bebé Dóbalo veía hermoso Y aún el ruido de una hoja Al caer Le sonaba A notas musicales Así fue que decidió Ir a un bosque Quería oír el tanto De los pájaros Disfrutar toda la belleza Caminaba plácidamente Respirando La humedad que hay En estos lugares Cuando de repente Vio posada en una rama A un águila El cual desde el primer instante Lo sorprendió Por la belleza De su plumaje El águila también Había tenido la alegría De recibir a sus polluelos Él tuvo un hijo Y el águila tuvo sus ornitos Pero significaba Una responsabilidad Muy grande Criar y formar A sus aguiluchos Enfrentar los retos De la vida El águila Al notar la presencia De Alberto Lo miró fijamente Y le preguntó ¿A dónde te diriges Buen hombre? Por lo que Alberto Le contestó Es que ha nacido Mi hijo He venido al bosque A disfrutar El águila Dice Oye ¿Y qué piensas Hacer con tu hijo? Alberto le contestó Ah Pues ahora Desde ahora Siempre Lo voy a proteger Le daré de comer Y jamás permitiré Que pase frío Yo me encargaré De que tenga Todo lo que necesite Y día con día Yo seré quien lo cubra De las inclemencias Del tiempo Lo defenderé De los enemigos Que pueda tener Y nunca dejaré Que pase situaciones Difíciles No permitiré Que mi hijo Pase necesidades Como yo las pasé Nunca dejaré Que eso suceda Porque para eso estoy aquí Para que él nunca Se fuese por nada Como su padre Seré fuerte Como un oso Y con la potencia De mis brazos Lo rodaré Lo abrazaré Y nunca dejaré Que nada ni nadie Lo perturbe El águila No salía de su asombro Atónita lo escuchaba Y no daba crédito Lo que había oído Entonces respirando Muy hondo Y sacudiendo Su enorme plumaje Lo miró Y le dijo Escúchame Bien hombre Cuando recibí El mandato De la naturaleza Para empollar A mis hijos También recibí El mandato De construir mi nido Un nido confortable Seguro A buen resguardo De los recreadores Pero también Le he puesto ramas Con algunas espinas ¿Y sabes por qué? Porque aun cuando Esas espinas Están cubiertas Por plumas Algún día Cuando mis polluelos Hayan emplumado Y sean fuertes Para volar Haré desaparecer Todo ese confort Y ellos ya no podrán Habitar sobre las espinas Eso les obligará A construir Su propio nido Todo el valle Será para ellos Siempre y cuando Realicen su propio esfuerzo Y aspiración Para conquistarlo Con todo Y sus montañas Su río lleno De peces Y praderas Llena de conejos Si yo los abrazara Como un oso Reprimiría Sus aspiraciones Y deseos De ser ellos mismos Destruiría Irrevisiblemente Su individualidad Y haría de ellos Individuos Indolentes Sin ánimo de luchar Ni alegría de vivir Tarde que temprano Lloraría Mi error Pues ves A mis aguiluchos Convertidos en ridículos Representantes De su especie Que llenaría De remodrumiento Y de gran vergüenza Pues tendría que cosechar La impertinencia De mis actos Viendo A mi descendencia Imposibilitada De tener sus propios triunfos Fracasos Y errores Yo amigo mío Dijo el águila Podría jurarte No hay que jurar nada Que después de Dios He de amar a mis hijos Por sobre todas las cosas Pero también He de prometer Que nunca seré Su cómplice En la superficialidad De su inmadurez He de entender Su juventud Pero no Participaré De sus excesos Me he de merar En conocer sus cualidades Pero también Sus defectos Y nunca permitiré Que abusen De mí De nada De ese amor Que les profeso El águila Cayó Y Alberto No supo qué decir Pues seguía Confundido Y mientras entraba En una profunda reflexión Esta con gran majestuosidad Levantó el vuelo Y se perdió En el horizonte Alberto Empezó a caminar Mientras miraba fijamente El follaje seco Disperso en el suelo Solo pensaba En lo equivocado Que estaba Y el terrible error Que iba a cometer Al darle a su hijo El abrazo Del oso A partir de ese día Alberto empezó A prepararse Para ser el mejor De los padres El mensaje es claro Que sea el mejor De los padres No es darle Todo a los hijos Porque si le das Todo Le das todo Le das todo Entonces después Nunca va a tener Independencia Nunca va a crecer Vos querés que también Que sea independiente En tu vida Y sepa realizarse Una de las aplicaciones Que se dan A los 40 años En el desierto De David Sarabek Fue para que se haga Un pueblo maduro Un pueblo no Que vivía De la escravitud Que sea un pueblo fuerte Porque de verdad En el desierto Crece fuerte De verdad De verdad Usted puede decir Pero Dios Le da todo Tal vez Pero tampoco es fácil Estar 40 años En el desierto Y de verdad Vemos un pueblo Más maduro Con menos miedo O sea que El amor a los hijos No es sinónimo De darles todo ¿Está bien? El amor a los hijos Es darle lo necesario Para crearlos Seguro que no vas Ah, tú eres el estricto Y no vas No, está bien Bastante dura La vida Para que seas No seas tan estricto La vida dura Por sí misma Dale cariño Dale amor Que crezca Con En lo dulce En lo duro La vida no tiene Que está el canal Pero también Saber poner Los mismos El equilibrio Justo Aquí tiene el cuentito Y el jueves entonces Tenemos dos peraciones Para el canal Y el que También Tema fuerte De todas las peraciones Un cuento nuevo Un cuento nuevo Un cuento nuevo Un cuento nuevo Un cuento nuevo